La Fiesta de San Juan Bautista La Fiesta de San Juan Bautista La Fiesta de San Juan Bautista Y por supuesto un saludo pero muy especial a todas las niñas, los niños, los jóvenes, los egresados, las hallistas que nos escuchan cuando nos acercamos a celebrar este 15 de mayo por primera vez de una manera muy atípica que lo estamos haciendo pues en el proceso de distanciamiento social precisamente para cuidar la salud y cuidar la vida. Así que para nosotros llegar a un 15 de mayo siempre es conmemorar un itinerario, una obra, una tradición, una historia y es precisamente esta obra, la obra de Dios que San Juan Bautista de la Salle comenzó en 1680 y a la que le dedicó la vida y por la que creó por inspiración del Señor un instituto que es el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La Salle entendió en la Francia del siglo XVII y de principios del siglo XVIII que la educación no solamente era un vehículo para la evangelización sino era también fundamentalmente la llave que abre la puerta de las oportunidades y que permite que los niños, las niñas, los jóvenes que no han tenido plenas oportunidades en sus sociedades puedan encontrar un camino cierto, seguro, para poder construir sus proyectos y sus sueños y construir un mundo mejor. Así que la Salle nos enseñó que la educación es creadora de mundos posibles y de oportunidades. La educación es un espacio que propicia la dignidad de las personas llámense maestros, llámense estudiantes, llámense personas que están vinculadas a los proyectos educativos pero la educación también es un servicio a la sociedad. Y este año 2020 coincide esta celebración del 15 de mayo con otro momento muy importante para los lazayistas en Colombia porque en el mes de marzo del año de 1890 llegaron los hermanos de la Salle, los primeros hermanos a tierras colombianas entrando por las tierras y las brechas antioqueñas y crear en Medellín el Colegio San José patrono del instituto y también la obra lazayista más antigua de Colombia. En el año de 1891 llegan a Bogotá y ya estando en estos dos polos de desarrollo del país, de Medellín y Bogotá la obra lazayista se regó por todos los lugares de Colombia, por muchos departamentos y desde entonces hemos hecho presencia educadora y transformadora en muchos lugares. Déjenme recordar algunas cosas importantes porque los sueños de los lazayistas fundadores siempre nos ayudan a encontrar también nuestros sueños 130 años después. Los lazayistas llegaron entonces con varias ideas en la cabeza pero cinco eran fundamentales para ellos. Uno, que la escuela fuera un espacio para la evangelización y cuando decimos de evangelización justamente para entender que la persona de Jesucristo es de donde emana todo un proyecto educativo y que se constituye para nosotros en referente, en maestro, en la persona a quien seguimos, a Jesús resucitado. Un segundo proyecto que trajeron los lazayistas, la importancia de la formación de los maestros. Eso explica por qué los lazayistas desde el principio estuvieron implicados en las escuelas normales en Colombia y en la egregia escuela normal que fue justamente casi la primera universidad dedicada a la formación de maestros y que se llamó la Escuela Normal Nacional de Institutores. Muy célebre, muy importante porque formó los maestros de principio del siglo XX. Entre ellos, solamente por recordar alguno que me viene ahorita a la memoria, el gran poeta colombiano José Eustacio Rivera. Los lazayistas también traían un tercer proyecto que fue muy importante y era fortalecer todos los procesos de la formación técnica en Colombia y de manera particular de la ingeniería. Por eso, en 1895, un asilo de niños huérfanos lo convirtieron pronto en una escuela de artes y oficios y 10 años después lo convertirían en una facultad de ingeniería que formó los ingenieros electromecánicos, los ingenieros en diseño textil y los ingenieros en artes industriales que hoy llamaríamos electromecánica, ingeniería industrial y ingeniería eléctrica y textil que dieron origen a muchas empresas en Colombia y sobre todo al desarrollo de los ferrocarriles nacionales, de la electrificación del país y obviamente de los montajes de nuevas industrias y nuevas plantas. El Instituto Técnico Central, hoy Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, fue realmente el trampolín para el desarrollo de la ingeniería en Colombia. Un cuarto proyecto que en los inicios no se pudo realizar plenamente y que después la Universidad de La Salle lo ha desarrollado con creces y era el apoyo al desarrollo rural por medio de la formación para las ciencias agropecuarias y obviamente para la transformación productiva del campo. Hoy eso se hace y la Universidad de La Salle ha retomado ese cometido de los lazayistas justamente a través del proyecto Utopía que llega a los chicos y chicas campesinos de Colombia. Y un quinto proyecto era el proyecto de la ciencia, las ciencias naturales que tuvieron tanta importancia en los orígenes lazayistas. Por eso muchas de nuestras escuelas tuvieron museo, porque ahí se enseñaba ciencias naturales, química, física, biología, obviamente también las ciencias exactas. Por eso hace unos años me alegró inmensamente cuando descubrí que un grupo de la Universidad Tecnológica de Pereira había escrito un libro muy valioso que hace justicia al trabajo de los lazayistas en los orígenes y es justamente que la modernidad en Colombia entró por los textos de Bruño. Y claro que eso es cierto, porque en los textos de Bruño estaba la experimentación científica, estaban los marcos teóricos a partir de un desarrollo teórico para la ciencia, estaba toda la curiosidad que se planteaba en nuestras escuelas para la recolección de especies, para los estudios de fauna y flora. Y ciertamente que los primeros estudios, los más importantes de principios del siglo XX, fueron hechos por los hermanos científicos que trabajaron la biología, la zoología y también la geografía y que nos ayudaron a conocer Colombia y a descubrir Colombia. Por eso siempre recordamos la figura del hermano Justo Ramón, que entre otras cosas descubrió el nacimiento del río Magdalena y también con sus libros de historia nos enseñó a amar a Colombia. Así que hoy, 130 años después, todos los lazayistas tenemos que entender varias cosas fundamentales. Una, que nuestros proyectos educativos tienen que ser unos espacios para construir equidad y justicia. Dos palabras que en estos días, la crisis del coronavirus ha desnudado a nuestras sociedades por la escandalosa concentración de la riqueza y por las pocas oportunidades y los pocos servicios que a veces tenemos para poder cubrir toda nuestra población. Así que los lazayistas tenemos que comprometernos en la construcción de equidad y justicia. Pero al tiempo, tenemos que contribuir a la paz y la equidad. Cuando llegaron hace 130 años, Colombia estaba saliendo de las terribles guerras civiles colombianas. Incluso cuando nombré el Instituto Técnico Central, ese asilo que dio origen a la zalle era precisamente un asilo que atendía a los niños huérfanos de las guerras civiles. Así que un proyecto lazayista hoy tiene que ser un proyecto de paz. Tiene que ser un proyecto que genere posibilidades y que comprometa a todos nuestros estudiantes y profesores en este don que tanto clama Colombia. No a la guerra, sí a la paz y a la construcción de todo lo que la pueda aclimatar. Educación de calidad, educación de calidad para los pobres, educación para los campesinos, educación para la ruralidad y sobre todo para formar hombres y mujeres que con su comportamiento ético y su compromiso social ayudan a construir equidad y justicia. Y finalmente lo más importante, para que todos los lazayistas seamos testigos de Jesucristo resucitado. Y Jesucristo resucitado en este momento de la historia significa fuente de esperanza, de ilusión y de compromiso. Mi saludo y mi invitación a toda la familia lazayista, a todos los jóvenes implicados en los proyectos educativos, a todos los egresados, con los profesores, a que seamos testigos de Jesucristo y que ayudemos todos solidariamente a construir este proyecto educativo que debe contribuir de la misma manera al desarrollo de Colombia y a ser de esta patria, a veces dolida, a veces herida, pero llena de gente capaz y pujante, en una Colombia donde reine la paz, la justicia y la equidad. A los maestros, mi saludo cariñoso y mi abrazo especial para decirles gracias maestros, gracias por su trabajo, gracias maestras, gracias por su dedicación. Feliz Día del Maestro a todos los lazayistas, a todos los maestros, a los estudiantes, a mis hermanos que con nosotros laboran, trabajan, crean y proponen. Que San Juan Bautista de la Salle nos bendiga y que viva Jesús en nuestros corazones.